Hola amiguitos, hoy seguimos jugando Bomberman Espera, Bom ya ve como baila Ah, que bonito Miren, miren, ven Está saludando, ¿vieron como les saludaron? Les dijeron, hola amiguitos Soy Bomberman ¡Tomen! ¡Toma! Toma, te mato Uh, los portales Pero quiero mi Yoshi No quiero ir a portales sin Yoshi Aún me sobra tiempo Toma ¡No, no! ¿Qué hice? ¡Corre! ¡No, no, no! Tengo que tener cuidado ¡No, no, no, Yoshi! ¡Bien! ¡La pasé! Bueno amiguitos, eso es todo Vamos a ver en otro video mi Yoshi ¡Adiós! 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 Gracias.